Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog El último vlog creo que os gustó mucho, que era el de Navidad Y en este vlog pues va a ser algo... No parecido, pero bueno, vamos a celebrar fin de año ¿Dónde voy ahora mismo? Pues tengo que ir a hacer un recadito Me han invitado como una... No nos llamaría cafetería, porque no es una cafetería Es como un estante de comida que venden como un tipo de galletas tradicionales coreanas Y vamos a ir allí a... ¿Por qué me han invitado? Creo que me van a dar cositas como para probar Así que vamos a ir solas, esta vez solas Y luego voy a ir a comprar un ramito de flores Para la abuela de mi novio Que la voy a ver mañana, sábado Sé que está un poco triste últimamente Así que quiero como hacerla sonreír Así que eso vamos a hacer Y luego por la tarde tenemos un evento de skincare super guay Y vamos a ir con Paula Chicos, ya llegamos a la parada de metros más cercana Esto está lleno de gente mayor Porque es como un mercado muy famoso en Corea Se llama Gwangjang Market Demasiado famoso Pero ¿Qué pasa? Que me miran tan mal No mal, pero como curiosos tal vez por estar grabando Pero a ver, tengo que descubrir ¿A dónde voy? Creo que nos vamos a meter por el mercado Mira, os voy a enseñar un poquito Mira la frutita Mira la frutita Mira la comida aquí callejera Mira, mira, mira Aquí fue donde yo conocí por primera vez a la hermana de mi novio Uf, qué bien huele todo Qué hambre En verdad aquí no me siento tan rara de estar grabando Porque aquí viene demasiada gente como a grabar contenido Así que Pues mira todavía Y no encuentro ¡Ah! He encontrado el sitio He encontrado el sitio No me creo que lo haya encontrado tan rápido Ya sabéis que en mis vlogs soy famosa por perderme constantemente ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente? Chicos, mirad Esto es lo que venden Que son como unas galletas No son galletas Es como, bueno, una pasta Muy famosa aquí en Corea Pero hay de tantos sabores Yo el que más he probado es este de aquí Pero hay de demasiados sabores Mirad esto De todo Ah, tiene hasta que moreo Chicos, mirad todo lo que me han dado Me han dado una caja con 8 De esas cosas que os enseñan Y esto de aquí son mochis Con fruta dentro Deliciosas Me lo han dejado probar He probado el de fresa Mmm Muy, muy rico Con muchas ganas de probarlo Y ahora vamos en busca de las flores He intentado buscar Alguna floristería por aquí Y no me sale ninguna Pero, bueno, me ha salido una Entonces vamos a ver si Es una floristería de verdad Porque aquí buscas Floristería Te sale Luego llegas Y es una farmacia Así que Vamos a ver Si encontramos Porque las necesito Hoy Ah, mira que Si hay una tienda Que pone kot Kot es Flor En coreano Kot Y la manera en la que se escribe Es muy bonita Mira, pues creo que sí que hay Pero A ver Y aquí puede encontrar un ramito seguro Vamos a mirar Mira, tenemos varios Tenemos opciones Me gusta mucho ese lila de ahí al fondo Este de aquí Chicos, os enseño Todo lo que hemos ido a comprar Esta mañana Esta mañana Ya tengo la cajita Con las Se llaman Dorandas Creo Dorandas Como os he enseñado Hemos ido a comprar las flores Os las voy a enseñar de cerca Son súper bonitas Pues aquí está el ramito Son flores de verdad Porque la última vez que le compré a la madre Flores eran de verdad Pero eran secas Para que le duraran más Pero esta vez He visto este ramo Y he pensado Esto a la abuela Seguro que le gustan muchísimo Así que le he conseguido Estas Huelen súper rico De hecho me recuerda A una tienda Que había al lado De mi colegio En España Que era de flores Y siempre que salía del colegio Olía a esa tienda Huele súper súper rico Me encanta Y espero que a ella Le encante igual que a mí Porque sí que ha estado pasando Un momento un poquito duro La abuelita Así que espero que esto Al menos le haga sonreír Y con esto yo ya He cumplido Lo siguiente que tenemos que preparar Son cartitas Que les he escrito A los padres En coreano Estoy nerviosa Porque tengo que escribir Seis cartas No, cinco Y tengo solo seis Postales O sea que como me equivoque Solo tengo margen De equivocarme una vez Pero bueno No pasa nada Porque si me equivoco Pues iré a comprar más Lo único que me da pereza Así que espero que no tenga que pasar Y ya está Vamos a escribirlas Tengo miedo Qué miedo, eh Ya le he cagado Es broma Poma Sabéis que es poma En catalán Lo decimos en catalán Esto es broma Poma Es manzana Es broma Manzana ¿Por qué? Pues porque rima Es broma Poma Ah bueno Es broma Poma Es broma Plátano Mira que enviado Escrito esa parte No está mal No la he letrado Mejor no la puedo hacer Vaya La de mi novio Ya está escrita Y no la he cagado Vamos a ir a meterla En el Sobrecito Poner el nombre Que si no A ver si le voy a dar A la madre La del novio Al padre La de la hermana Y fiesta de confusión No potse Vamos a ponerle Palatinas Espia ¿Cuál le vamos a poner A mi novio? Así se queda Mira que monas Las pegatinas Chicas ya hemos terminado De escribir Todas las cartas Ya las he puesto En sus respectivas Bolsitas Porque digo Me las voy a dejar en casa Porque podría ser Perfectamente Así que ya está En cada bolsita Me duele la mano Y hacía mucho Que no escribía tanto Solo me he equivocado Una vez Gracias a Dios Que era lo único Que me podía permitir Así que bien Con la carta del padre Solo justo al empezar Me hubiera fastidado Que la hubiera quedado Al final Porque vuelve a escribir Todo Así que bueno Al menos ha sido Al principio Y básicamente Como llevo el maquillaje Esta mañana Voy a lavarme la cara Voy a maquillarme Para el evento Que tenemos ahora Que es de la marca Skin 1004 Y porque han abierto La primera tienda física King Corea Es una marca skin Que es coreana Y pues nada Me han invitado al evento Vamos a ir Hay un dress code Tenemos que ir Como con cosas Marrones O doradas Así como si Estuviéramos Como en el desierto No tengo ni marrón Ni dorado Así que Voy a ir con lo que pueda Y ya está Chicos Estoy maquillada Por cierto ¿Qué os parece? Fatal Desde esta luz Espera Así un poquito ¿Veis? Bonito Natural ¿Qué nos ponemos? Es que no tengo nada Que entre con el dress code Ya hace un frío Que tú no te puedes poner aquí Mona Chicos os enseño al final Que voy a llevar Ni dress code Ni nada Negro Porque el negro es elegante Y lo digo yo Lo habéis visto muchas veces En Instagram Es esta camiseta Con los pantalones Literalmente a conjunto Es la misma tela Es un set Me voy a poner los zapatos Las uc marrones Y un bolso del mismo color Para darle el toque marrón Y ya está Así que vamos hacia Miendon Que es donde está Este evento pop-up No se ve lo que es Sé que es como una celebración Como una mini fiesta Porque abren la tienda Inauguran la tienda La primera tienda De esta marca de skin care Así que Vámonos Para Miendon Que está como En la misma línea De donde vivo yo Tardamos como unos 17 minutos Más o menos Hace frío No tanto como la semana pasada Así que estamos Medio bien Adivina con quién vamos Bueno ya se lo había dicho Hola amores La chula se veía Que yo iba a llegar tarde Porque me ha llamado Sin maquillar Pero mira A las 6 y 10 Me ha llamado sin maquillar Y habíamos quedado a las 6 y media Y yo tengo 10 minutos andando Pero Quien es bella Es bella como una marsella Bueno voy a nombrar Que insinúas Es brumita Si decían que nos parecemos Paula que esperamos de esta noche Nada Que nos den regalitos Ah claro Si obvio Obviamente Si no me voy a enfadar Voy a robar algo Chicos ¿Pero vosotros habéis visto alguna vez Hala Montana? Y si no lo habéis visto Pues ya sabéis que hacer Cuando erais niños Y cuando cambiaba de una escena a la otra Hacía Chicos nos parecemos A ver pon la punta recta La verdad es que la forma de la cabeza un poco Para nada Tengo la cabeza más grave ¿Por qué? Esta luz no me favorece ¿Por qué? Porque tengo un pedazo de cerebro Hostia Paula Es que este lo que he hecho poner Para que la gente vea tu egocentrismo espacial Es broma Es broma Es broma y no sabes Porque luego le digo Julia Julia Estoy fea Deberíamos haber grabado todo desde este plano Pues volvemos ¡Sí! Mira Noi es famoso por su street food ¡Uy cuánta gente! ¡Mira cuánta comidita! ¡Qué rosca, qué rosca! Esa es la tienda a la que vamos Skin 1004 ¿Se pronunciará así? Skin 1004 ¡Mira que la gente sí que va vestida con la temática! ¡No! ¡La gente sí que va vestida con la temática! ¡No! ¡No mira dentro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿No? Pero creo que hay una de negro o una... Bueno, esa es que esa es un rectora No, pero una de negro de dentro Me abro esto un poco ¿Yo voy bien? ¿Me lo abro esto? Sí, pero no vamos nada con la temática Bueno, llevo el bolso marrón Chicos, mirad, la tienda es bonita, ¿no? ¿Se lo han currado la tienda? ¿No? Es marrón Paula, el único marrón que llevas La gente con tacones y todo Chicos, entramos ¡Ay! ¡Ay! ¿Esa no es la hermana del Hyuninkai? ¿Paula sí? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Paula sí? ¿No la ha ido la otra? Chicos, nos han dado como esto Que tenemos que hacer... Conseguir estas estampas Haciéndonos fotos y enseñándonos si la sal está Para conseguir como una bolsa de skin care gratis Así que... ¡Yo la quiero! Vamos a escoger las fotos Vamos a escoger cuáles me gustan Hay unas que es algo feísima Así que vamos a verlas Esta seguro Esta Buah, pues tengo que coger la que no me gusta, eh ¡Uy! ¡No! ¡Qué fea! ¡No me gustan! Luego nos podemos hacer más así que no me preocupa Y ahí están Pumpkin ¡Mira Paz! De pistache, chico En plan... Me voy a comer todo Ya tenemos dos juntos Chicos, aquí está la tienda ¿No lo hemos pasado bien? Pues sí, pero muy normalito ¿Y qué tenemos? Son Mool Ay, ay, la loca ¡Regalitos! Nos vamos para acá hasta que ya es tarde ¡Regalitos! Ay, gente, cuidado Chicos, he llegado a casa Y es hora de cenar He ido a comprarme básicamente Pasta Me apetecía mucho pasta, así que he comprado este tipo de pasta Con, por supuesto, salsa de tomate Yo soy partidaria de la De la pasta La boloñesa, no la carbonara Así que he comprado salsa de tomate Y vamos a cocinarme la Y comer, y mañana os cuento Que nos espera el día de mañana Porque la verdad que es súper, súper guay Hola, buenos días, estoy feliz Hoy porque voy a ver a la familia de mi novio Y a mí se me pone incontenta Me alarma Entonces me he despertado Obviamente me he duchado Y tenemos que ordenar la habitación Porque mi novio viene a traerme un regalo Que no sé qué es Voy a traerme un regalo A mi casa y adivinad quién tiene la casa Ha hecho un desastre Como siempre Tampoco es una sorpresa Me he levantado Con la sorpresa de que está nevando Un montón, ¿queréis ver? Dios Dios Así que vamos a ordenar un poquito la habitación juntos No mucho porque si os enseño eso No os interesa, yo lo sé Pero un poquito Lo comeremos Y nos pondremos guapas Como bien sabéis Por desgracia soy muy realista Ahí tengo la ropa tendida La tenemos que sacar Tengo un montón de cajas y bolsos de colaboraciones Que me han llegado Y no las he abierto Porque no he tenido tiempo Tenemos que limpiar el suelo Lavar los platos Los platos son de ayer por la noche No os penséis que soy tan cochina Los platos es algo que siempre dejo limpio Porque es que me mata tenerlos ahí Sucios La ropa tendida también de ayer por la noche A ver, un poco de por favor Que me estoy dando aquí una imagen Que no es Además tengo Una camiseta, dos calcetines, dos bravitas Un sueltero de deporte y una toalla Tampoco es aquí La ropa sucia de un mes Dios mío Pero es que está elevando mucho Chicos Ya está Casi todo hecho Estoy vestida Estoy maquillada La bolsa preparada Los regalos preparados Me falta hacer la cama Porque es lo que hace que la habitación se vea más ordenada Chicos Os quería decir Tenemos que entender Que es la familia de mi novio Vamos a celebrar como la navidad fin de año Va a estar la abuela Va a ser un momento íntimo Entonces ¿Qué me refiero? Yo no os voy a grabar absolutamente nada Lo siento mucho Pero la familia de mi novio no la voy a sacar En redes sociales Porque un poco de privacidad y respeto Así que ya os lo aviso Y... Pero sí que os contaré detalles Tal vez después Cómo ha ido Qué ha pasado Si ha estado bien Si ha estado mal Y estoy segura que va a estar genial Pero eso sí que os lo voy a contar Pero un poquito de por favor Entendimiento de qué es la privacidad Y aunque yo me dedique en las redes sociales Y yo sea una persona pública Ellos no lo son Así que no es que nos quiera dar ese contenido Es que no puedo Nada Os contaré qué tal va Que seguro que es súper bien Tengo muchas ganas Ahora viene Jonsho A buscarme aquí a casa Pero es que además me trae un regalo Eso sí que os lo puedo enseñar Tengo mucha curiosidad No sé qué debe ser No tengo ni idea No sé No sé No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acesor I have no idea Gracias Tedas Que pensé No sé Yo no sé Yo nunca viven no ¿Es esta ¿Estás conocido en Japción? No sé Pero hay gente conozco Ah, que si a gente Donde y me preguntaba que... que... aquí... y esto es una planta dentro ¿Cómo comer? No sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola chicos! Vengo a contaros como es que ha ido toda la cena con los padres de mi novio como sabéis estaba nevando demasiado así que ha sido súper complicado llegar hasta allí sin mojarnos pero una vez hemos llegado que su familia vive en Incheon que está como a una hora de Seul más o menos me dicen que me van a llevar a cenar a un restaurante de pasta porque saben que la pasta es una de mis comidas favoritas así que me han llevado allí que me ha hecho muchísima ilusión estaba todo demasiado delicioso y luego hemos ido a una cafetería hemos tomado café y luego hemos llegado a casa de los padres porque es muy común que ellos luego como corten fruta y comamos todos juntos fruta así que es lo que hemos hecho y estaba todo súper súper delicioso nos hemos dado los regalos les han encantado todos mis regalos menos mal las cartas también que escribí con mucho esfuerzo así que luego hemos terminado hemos venido a Seul y yo puedo parar de decir eso así jolines así que hemos llegado a casa vamos a ver The Greatest Showman ya está no hay nada más que contaros buenas noches buenísimos días es el último día del año ha sido un año no sé por qué me atrevo a decir que el mejor año de mi vida no sé si eso tiene sentido o estoy siendo muy injusta con los años pasados que ya no me acuerdo y he vivido este año con mucho amor y mucha pasión e incluso e incluso me atrevo a decir que creo que el año que viene va a ser incluso mejor me siento aquí un momento antes de salir de casa para ir a cenar con Johnson para agradeceros a vosotros también porque sin vosotros no hubiera sido lo mismo sinceramente me encantaría que poco a poco vayamos creciendo como familia que se nos una más gente poder daros más contenido que seamos sinceros los unos con los otros de si queréis creéis que puedo mejorar algo o creéis que hay algo que os gusta mucho de mí y creéis que mantenga en los blogs vídeos por favor hoy me encantaría más que nunca que dejaréis en comentarios lo que queráis un mensaje el aprendizaje que habéis hecho este año si ha sido un mal año también explicar yo os leo me encanta aprender de vosotros también que queréis que conserven mis blogs que os gustaría ver cualquier cosa soy todo oídos tengo una sonrisa en la cara inevitable porque ha sido un año precioso ha sido un año genial y el año que viene va a ser maravilloso también lo veo con mucha positividad y nada nos vamos a cenar con el novio vamos a ir a un board game sé que fuimos la semana pasada y me sabe mal repetiros el contenido pero es que nos apetecía demasiado ir a jugar a juegos de mesa queremos también comer algo allí beber incluso y luego vamos a ir a el countdown como la cuenta atrás a un sitio muy especial que ya os enseñaré chicos mirad quién está ay que me caigo pues ya llegamos al board game café a ver si hay sitio a char y llegar le vamos a ir oh oh ch allá who руб ¡Vamos! No sé! Yo tenía este juego cuando era niño ¡Ay! ¡Nos tenemos que llevarnos esta parte! Chicos, mirad como es cada sala Mira, aquí tenemos el menú Tecquen, 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 tecquen Tecquen, 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 tecquen ¿No? Si, así, así Entonces, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Y aquí, aquí, aquí Y aquí, aquí, aquí Un round es una pregunta Por ejemplo, tu carta ¿Es un hombre? Solo sí o no No Donc, sí Toca oda No, 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 no. OK Si, eso es hombre, sí Si te digo es hombre, sí Entonces, tecrí albeiten Alla mujer Es depende también Siempre Se trata Sí Chicos, piratas, qué rico I know who you have Is it Lora? Mi turn No, es mi turn I saw this on Tik Tok I really wanna play this I fucking win this I go no much Vale, chicos, esto es como Aquí tenéis los ingredientes de una hamburguesa Y hay como diferentes cartas Por ejemplo, esta carta Que te dice que primero va el pan Queso, carne, queso, tomate, lechuga y pan Y entonces tienes aquí todos los ingredientes Pero, entonces, tienes que poner el pan aquí Y esta cinta se va a empezar a mover Entonces tienes que poner los ingredientes todos Hasta antes de que lleguen al final Y quien consiga la hamburguesa bien hecha Primero, ganas ¿Qué? Uh-huh, uh-huh ¡Ah, shit! Pero aquí tenemos que esperar, ¿verdad? Sí ¿Qué quieres decir a mis seguidores en este año? ¡Ah! Um... 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 Un poco más porque quiero grabarlo con el teléfono en vertical Para las otras redes sociales Pero aún así Os voy a poner el vídeo en vertical aquí Así que disfrutad y ¡Feliz Año Nuevo! Uh-huh ¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué? ¡Feliz Año Nuevo! 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 Baby, we need to say goodbye to this vlog Ciao Literalmente creo que este se va a volver como mi spot favorito para grabaros Y nada, he llegado a casa, de casa de mi novio Si os preguntáis que hemos hecho hoy, os he enseñado un poquito Que hemos hecho las galletitas Pero es que ya está Hemos hecho nada más, hemos descansado Hemos querido empezar el año tranquilos Disfrutando de la tranquilidad De un día de fiesta Y nada, ya me iba a quitar esto Que me he hecho un poquito el skin care Me he duchado y limpiado un poquito la casa Y es momento de irse ya a la cama Y despedirnos de verdad de este vlog Pues es tan especial Porque hemos empezado el año juntos O sea, para vosotros tal vez es como algo normal Pero para mí no Siempre me había hecho como a la idea de Proponerme Enfocarme en Youtube Porque es la manera en la que mejor me podéis conocer Porque es cuando más hablo, ¿no? Por fin creo que Me he comprometido y he seguido ¿Sabes? Porque muchas veces hacía un vídeo y luego lo dejaba Porque requiere mucha atención Youtube Y me alegro mucho de haberlo hecho Pues ahora ya sí Despedimos el vlog De fin de año Nos vemos en el próximo vlog Muchas gracias por acompañarme Un día más Y por quedarnos hasta el final del vídeo Y nada Que os quiero un montón Feliz año nuevo Y espero que este año Se cumplan todos vuestros sueños Un besito Bye Bye